Saludos alumnos y alumnas de octavo grado, bienvenidos al desarrollo de la semana 4 de la asignatura de Ciencias, Salud y Medio Ambiente, cuyo tema o contenido más importante que vamos a enfocar en esta semana es Fuerza. La unidad 3 se llama La naturaleza y el efecto de las fuerzas, y el tema principal es Fuerza. Vamos a leer un poco sobre este tema. El concepto de Fuerza desde el punto de vista físico se fue diseñando a través del tiempo. Uno de los primeros intentos por explicar este concepto del que se tiene registro fue gracias al sabio Aristóteles, quien consideraba que las cosas tienden por naturaleza a cierta posición preferida. Por ejemplo, cuando una piedra cae, por naturaleza tenderá al suelo. Vamos a ver dentro de este tema algunos aspectos bien particulares, como son las fuerzas de acción a distancia de contacto. Para iniciar, comenzaremos definiendo la fuerza, toda causa que puede tener como efecto, bien cambios en el estado de movimiento de un cuerpo, o bien una deformación en él. Su unidad en el sistema internacional es el Newton. En el lenguaje de la física, las fuerzas no cambian, sino que ejercen o aplican. En otras palabras, una fuerza es una acción capaz de modificar el reposo, ya sea el movimiento o la forma de un objeto. Por lo general, para que exista una fuerza, deben existir dos cuerpos interactuando, aunque no es necesario que se toquen entre sí. Existen diversos tipos de fuerzas que se clasifican a partir de dos criterios. Las fuerzas fundamentales están dentro de las fuerzas fundamentales, la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear. Y en este apartado nos enfocaremos en la segunda clasificación. Estamos hablando del criterio por contacto. Dentro del criterio por contacto están las fuerzas de contacto, que se da cuando existe contacto para ejercerla. Por ejemplo, cuando golpeamos un clavo con un martillo para clavarlo en la pared o cuando empujas un objeto. Y la fuerza a distancia, que no es necesario el contacto, por ejemplo, como la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna o las fuerzas entre imanes. Veamos las magnitudes escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares las describimos con un valor y una unidad. Ejemplos de escalares son la temperatura, el tiempo, la masa, entre otras. Y las magnitudes vectoriales se describen utilizando un valor, una unidad y una dirección. Poseen una orientación en el espacio, se representan con una flecha y la simbolizamos mediante letras mayúsculas o minúsculas, ya sea con una flecha sobre la letra o en negrita. Todo vector tiene los siguientes elementos, módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. El sentido es la punta de la flecha e indica la orientación del vector. Vector, el punto de aplicación, el origen del vector llamado punto de aplicación es el punto sobre el cual actúa la fuerza. La dirección es la recta sobre la que se dibuja el vector. La posición del vector indica la dirección en que aplicamos la fuerza, por ejemplo, horizontal o vertical. Módulo, el tamaño del vector indica la intensidad de la fuerza medida respecto de una escala determinada. Cuanto más largo es el vector, mayor es la fuerza, es decir, mayor será su intensidad. Ahora veamos los sistemas de fuerza. Fuerza es todo aquello capaz de deformar un cuerpo o de modificar su estado de reposo o de movimiento. Clasificación de los sistemas de fuerza. Presentaremos diferentes fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Por ejemplo, tenemos los sistemas de fuerzas colineales. Cuando dos fuerzas tienen el mismo sentido, se suman sus fuerzas y tendrán el mismo sentido. Sistema de fuerzas paralelas. Son las fuerzas que poseen dirección paralela. Se pueden aplicar en el mismo sentido o en sentido contrario. Sistema de fuerzas concurrentes o angulares. Son angulares cuando actúan sobre un mismo punto y sus direcciones forman un ángulo. Y aquí en la figura 1 tenemos que, al sumar las fuerzas, tenemos una resultante. En todos los casos, al sumar fuerzas, obtenemos como resultado una resultante. Veamos, aquí tenemos las imágenes y la gráfica. Ahora leamos un poco sobre la ley de Hooke. Con esta ley estudiaremos fenómenos tipo elástico cuando aplicas una fuerza externa para deformar un resorte. La ley nos dice que la fuerza que revuelve un resorte a su posición de equilibrio es proporcional al valor de la distancia que se desplaza de esa posición. Observemos la figura 2. Como primer punto, tenemos el resorte en equilibrio. Bajo esta condición no se estira o se comprime el resorte. Se encuentra en reposo. Y aquí tenemos en la figura 2 que al aplicar una fuerza en el muelle de la figura A, este se alarga. En el caso de B, la deformación que se produce, X menos X0, es directamente proporcional a la fuerza que le aplicamos. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos ejemplifica el esquema que estamos viendo en este momento. Bien, vamos al ponte a prueba. ¿Cuáles son los elementos que forman un vector? Estamos hablando que era módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Son cuatro aspectos. Los dos criterios para clasificar fuerzas son fuerzas fundamentales y criterios por contacto. Pregunta 3. Si con tu mejor amigo aplicas una fuerza en la misma dirección y sentido, sucede lo siguiente. La fuerza se suma. Pregunta 4. Los sistemas de fuerzas se clasifican en sistemas de fuerzas colineales, sistemas de fuerzas paralelas y sistemas de fuerzas concurrentes o angulares. Y la pregunta 5. ¿Son ejemplos de fuerzas a distancia? Estamos hablando de la fuerza de gravedad y la fuerza electromagnética. Luego vamos a las tareas de la semana. Probemos las fuerzas con un globo. Con un globo levantaremos un objeto solo aplicando un cambio de temperatura. ¿Qué materiales necesitamos? Un globo, una vela, un depósito ancho, un vaso de cristal y agua. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a utilizar? Miren, aquí lo tenemos de forma gráfica. Llena un depósito ancho de agua y enciende una vela. Tenemos el paso 1. Paso 2. Calienta el interior de un vaso de cristal con la flama de una vela. Paso 3. Aquí lo estamos haciendo en el primer dibujo. Paso 3. Coloca el vaso en el extremo opuesto al nudo del globo. Taparlo con el globo. Es lo que vemos acá. Introduce el vaso en el depósito con agua durante unos segundos. El vaso tapado con el globo lo mantiene sobre el agua unos segundos. Es lo que vemos en la tercera imagen. Y en el 5 dice ahora retira el globo sin agarrar el vaso. ¿Qué es lo que va a pasar? Son los pasos del experimento. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué observas? ¿Qué observas? ¿Por qué sucede este fenómeno? Estiras cuidadosamente estiras cuidadosamente del nudo del globo comprobarás cómo el vaso ha quedado unido como una ventosa. Es decir, quedan pegados. ¿Por qué sucede este fenómeno? La llama de la vela que lo hicimos al inicio calienta el vaso y al tapar el vaso con el globo el calor se mantiene. Cuando introducimos el vaso en el agua la presión disminuye y el globo entra en el vaso agarrándose o pegándose a él. Es lo que pasa y es lo que podemos decir sobre este experimento. Ahora el siguiente literal un bolígrafo mágico. Para explicar las fuerzas a distancia haremos uso de un sencillo experimento de fuerzas electrostáticas. ¿Qué materiales necesitamos? Un lapicero pedazos pequeñitos de papel. Procedimiento dice pasa un lapicero sobre tu cabello ten cuidado debe repetir el movimiento en la misma dirección cinco veces o más. Ahora pasa el lapicero lentamente sobre los pedacitos de papel. Esto creo que ya lo hemos hecho muchas veces y esto es lo que sucede. ¿Qué sucede cuando deslizas el lapicero por tu cabello? Ocurre fricción. ¿Los trozos de papel tienen carga eléctrica? Sí. ¿Por qué podemos atraer los pedacitos de papel con el bolígrafo? Porque al pasar el lapicero por el pelo se forma la estática y después se produce fricción y de manera que se carga el lapicero. Y por eso se pueden atraer los pedacitos de papel. Eso es lo que podemos abonar al desarrollo de este contenido de ciencia, salud y medio ambiente de octavo grado correspondiente a la semana cuatro cuyo tema es fuerza. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.